Muchas gracias Esos olitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar de un solo instante Nadie sabrá jamás cuando te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, tú estarás triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie sabrá jamás cuando te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, tú estarás triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si no encuentro el retorno de nuestro amor Si no encuentro el retorno de nuestro amor Y por eso voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojos Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz Tú no comprendes que estoy muy triste Aunque el mundo ría feliz Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz A mí me dicen, me dicen que a mí nada es que matan Pero la tuya Pero la tuya me hace feliz Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz De las anillos Estoy herido Voy por el mundo Soy un invertido Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz Voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojos Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz Júrame que tus miradas Ahí son solo, solo, solo para mí Si no encuentro esos ojos Voy a ser feliz Voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojos Mi dulce amor Música Bellos tus ojitos negros Bellos, bellos tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Bellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Tú no ves que me haces feliz Bellos tus ojitos negros Y si me miras mi algo suspira Si no me miras me muero Con esa mirada tuya me das la vida Bellos tus ojitos negros No le pongas lente de contacto Si no me miras me muero No le pongas espejuelo Bellos tus ojitos negros Y a mí me gustas así al natural Si no me miras me muero Tú te ves bonita Tú te ves sensual Bellos tus ojitos negros Mírame, 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 mírame Si no me miras me muero Si miras a otro yo siento celo Mírame